una tienda chicos del fall guys parte de arriba coco demonio caco demonio perdón salió la otra parte de de doom de la colaboración con doom aquí lo tenéis tres coronitas esta ya parece más más chula no tiene un poco la forma del tomate no tiene una poca o sea la forma como decir la la figura del tomate sabes el molde de coronitas aurora boreal que bonito muy chulo este color y abrigadito abrigadito del esquimal ese no del no me acordaba que me faltaba la parte de abajo como chicos aquí tenéis nueva skin no sé qué os parece dejar vuestro like comentar suscribiros para que siga subiendo la tienda del fall guys y nada nos vemos en la siguiente chicos adiós